¡Suscríbete al canal! ¿Paisaje que te gusta? ¿Una subestación con transformadores de trece mil doscientos? No. ¿Unos disyuntores de alta tensión? Ya estoy cansado de ver eso. No me gustan. Nunca me han gustado. Al principio sí disfrutaba mucho de ese trabajo. Ya no lo disfruto. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a colocar como paisaje? Ah, me gustan mucho las montañas, el aire libre. No disfruto de estar en las alturas. Listo. Sentir el aire. Ah, no. Yo lo mando para una torre de transmisión en el campo, bien alta, con cien mil voltios de transmisión. Allá alto, es para que divise el paisaje. Ojalá y todos mis trabajos fueran así, en el paisaje. A mí me caía bien Juárez hasta que fusiló a Maximiliano. Ahí sí ya se me salió un poquito Juárez, aunque lo admiraba. No. A mí me ha gustado la capital. Va a la casa de ese sacerdote, logra hacerse abogado. Llega a la Corte Suprema de Justicia. Renuncia al presidente, le toca a él hacer de presidente y lo hace muy bien. Hasta ahí veníamos muy bien y éramos amigos. Pero ya cuando resuelve fusilar a Maximiliano, y así no me gustó, porque Maximiliano hay que reconocer, hizo mucho por la Ciudad de México. ¿Qué sería esa Alameda? ¿Qué sería ese Castillo-Chapultepec? Pultepecci no hubiera estado Maximiliano. Así es, y porque fue uno de los únicos famosos que mató, cuantos otros no habrá matado. Exacto, entonces hasta ahí si no estamos de acuerdo. ¿Cómo fue que humilló a Maximiliano como lo humilló llevándolo preso a ese convento donde él antes había estado con sus tropas? Así es, nos cuentan una historia que no es bonita, pero para otros no es bonita. Bueno, punto siguiente. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy o retirar de tu vida? Tengo algunas cosas que quisiera cambiar. Por ejemplo, no tengo apego a las cosas materiales. Tengo y no tengo, entonces ¿cómo así que tengo y no tengo? No me gusta apegarme a las cosas materiales. Listo, entonces eso lo hacemos así, eso no lo cambiamos. Sí, sí. Este, pero lo que inicio, lo inicio con mucho, mucho cariño, mucho amor, muchas esperanzas y ya cuando estoy terminando que veo que la gente no lo aprecia y ya no le pongo el mismo interés, nunca he batallado para conseguir trabajo, nunca he ganado poco. He ganado siempre muy bien, pero no tengo nada. Lo único que tengo es herramienta para trabajar, me encanta trabajar, me llama mucho la atención crear la escultura, la pintura. Y me molesta que la gente que me rodea no aprecie lo que hago. Ese es el problema, que es que usted lo está haciendo para que lo disfrute la otra gente. En vez de estarlo haciendo para disfrutarlo usted. Ese fue el error. Ese es mi error. Hombre, me molesta que la gente que está al lado mío no le guste el jugo de mango. Me molesta que la gente que está al lado mío no le gusten los transformadores. Me molesta que la gente que está al lado mío no sepa lo que son circuitos en serie y en paralelo. La ley de Ohm. No, la gente anda en otros cuentos. Así es. Vea. En mi trabajo, en mi trabajo, a veces es muy peligroso porque hago trabajos riesgosos. Y me apasiona en hacerlo, los termino y ya después que los termino que veo que la gente no aprecia lo que uno hace. Me enoja. Me enoja. Es por eso. Vea, el otro día vino cuando yo estaba atendiendo presencial un violinista de la Orquesta Sinfónica aquí en Medellín. Venía a dirigir en una gala de honor un gran director de orquesta internacional. Sí. Y este violinista tenía que hacer un solo de violín en cierto momento y estaba asustado de que iba a fallar en pleno solo toda la orquesta pendiente de él. Ese director internacional que venía a esa presentación de gala. Y resulta que el violinista llegó a mi consulta con su violín. Y le dije, ¿tú podrías tocar algo en este momento? Sí, claro. Pues a ver qué me va a tocar de Paganini o qué me va a tocar de Vivaldi. Y empezó a tocar las cuatro estaciones de Vivaldi, empezó a tocar cosas y hablamos de los violines extradivarios. Y fue tomando confianza y más emocionaba tocando ese violín en el consultorio, sin partitura. Y en cierto momento le dije, ¿tú serías capaz de tocar con los ojos cerrados? Sí. Entonces cierra los ojos y sigue tocando, que a mí me gusta la música clásica. A mí me gusta Chopin, me gusta Mozart y me gusta Vivaldi, me gusta Paganini el violín. Entonces cerró los ojos y siguió tocando. Listo, ya tengo la solución para el día del concierto. Llega, eso que tú te vas a tocar te lo sabes de memoria. Yo me lo sé de memoria. Entonces vas a hacer eso. Ese día del concierto no toques para el director. No toques para ese público que está ahí, que muchos no tienen idea de lo que es música clásica. Algunos fueron porque le regalaron la boleta. Otro fue para acompañar a la novia que le gusta la clásica, pero él no tiene idea de eso. Otro fue porque rifaron una boleta en el trajo y se la ganó. Vea, si a usted les toca rancheras, téngalo por seguro que lo aplauden. Yo sí, a veces cuando terminamos ensayos nos ponemos a bromear ahí los músicos y tocamos bromeando. Y sí, al público le gusta. Eso es. Vea, al asno no le di al piste, al asno le di a hierba, pasto. Ok. Así pues que ese día del concierto no toque para esos asnos que están nada sentados en el teatro. Toque para usted. Pues sí, tiene razón. Mis trabajos los hago para mí, pero... Y entonces me invitó, me regaló la boleta de entrada a ese concierto de gala y yo fui. Y cuando fui, me hice en el palco y le hice señas para que él se diera cuenta que yo estaba ahí. Oiga, le fue espectacular, le fue estupendo en la presentación. Tocó para él. Igual usted. Usted haga las cosas para darse gusto porque a usted es el que le gusta. No las haga para que al otro le guste. Ese ha sido el error. No, no ha sido el error. Lo hago para mí porque yo quiero quedar bien conmigo. Pero después, pues, me da tristeza que la gente no lo presiste. Vea. Ok. El otro día llegó un ingeniero humanista de España a Madrid. Yo atiendo en distintos países. Y él viajó desde Bilbao. No recuerdo si fueron ocho horas de viaje en el auto desde Bilbao, que está al norte de España, a Madrid. Fue con el hijo. Un señor de 79 años de edad. Sí. Y llegó con un libro para mostrármelo. Autor. No, Aurelio, estoy decepcionado. Soy ingeniero humanista. Tengo unas teorías probadas. Funciona muy bien. Cómo salvar empresas. Cómo sacarlas a flote. Y estoy desilusionado. He gastado muchos años de mi vida. Y no he logrado convencer a la gente. Y entonces hablamos de lo mismo. Disfrútenlo usted. Y terminamos el proceso y se fue. A los seis días, ni siquiera a los siete, a los seis, me escribe el hijo. El señor se llamaba Javier Elorriaga. Se llamaba Javier Elorriaga. Ya no se llama. A los seis días, me escribe el hijo un correo. Don Aurelio, soy fulano el hijo de Javier, que usted me atendió en Madrid, que fuimos mi papá y yo. Mi papá murió esta mañana. Y estábamos buscando el CD, porque en ese tiempo yo grababa CD, ya no. Los equipos de ahora no traen quemador de CD. Estaba buscando el CD con la terapia y no lo encontramos. Usted me puede mandar otra copia. Busco la copia, le encontré el archivo sin sonido. Había quedado sin audio, porque el señor llegó tan emocionado, hablándome de su ingeniería, hablándome de su libro, y diciendo que estaba desilusionada la gente, que tanto me conversó que no encendí el micrófono. Y el video quedó mudo. Pues le mandé la película y le dije, vea, busquen Bilbao quien lee los labios, para que les haga la transcripción de lo que su papá dijo. Pero usted también estaba con su papá, porque él estuvo en la terapia todo el tiempo. Igual, lo mismo, es que si uno está por darle gusto a los demás, ni siquiera Jesús lo logró, ni Gandhi lo logró. Darle gusto a los demás. Darle gusto a los demás. Tienes razón. Bueno. Punto siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo un problema que me he diagnosticado hace como 20 años, que se llama síndrome de Menier. Y perdí, se puede decir que el, un 80% de, de mi oído izquierdo. Y continuamente me dan punzadas y pierdo el equilibrio. Y a raíz de eso, pues he tenido accidentes en donde me he lesionado. Y quisiera ver, a ver, qué puedo hacer para, para corregir ese, ese problema me lo digo. Yo analizo las palabras, yo analizo la forma como la gente dice las cosas. Espere que esté escribiendo. Sí. Y en lo que tú dijiste había información. Hace, ojo, como usted comenzó y está grabado, lo voy a ver en el video. Hace 20 años me diagnosticaron síndrome de Menier. O sea que comenzamos fue por el diagnóstico. Y luego ya llegó a colación lo de los mareos. Pero primero fue la diagnosis. El diagnóstico. Sí. Así es. Mire, le voy a mandar ya mismo al WhatsApp, pero ya mismo, ni siquiera dentro de un rato ya, algo de un médico argentino que me llegó hace una hora, hace una hora me llegó. Y se lo voy a reenviar a usted. Sí. De un médico argentino. Que tiene que ver con lo que tú me estás diciendo. Espere, yo lo busco porque eso me lo mandaron. Me lo mandaron. Pues, hará horas. Ya te lo estoy mandando en este momento. Sí. Ahí lo tiene ya, en el celular. Sí, acaba de llegar. Tiene que ver con lo que tú me estás diciendo. Ah, ok. Lo vas a mirar con despacio y vas a entender. Sí. Listo. A lo mejor también me programaron. Sí. Bastantísimo. Mejor dicho, mientras yo tomo café, usted escuche el video que es cortico. Bueno, y la inflamación que tengo en el oído, de todas maneras, duele. O sea, es, 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 este, la pérdida del oído no es, no es. ¿En cuál oído? ¿El derecho o izquierdo? El izquierdo. O sea, eso no es, no es, este, ¿cómo dices, su gestión? Eso es real porque no escucho. Vea, el cerebro. Otra cosa. Escucho, o escucho frecuencias que otras personas no, no, no escuchan con este oído, con mi oído izquierdo. Eso sí es, 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 es diferente. Sí. El cerebro, usted no se imagina lo que es capaz de hacer. Es capaz de hacer sangrar sin haber herida. El cerebro es capaz de ver a distancia. Percepción extrasensorial. El cerebro es capaz de ver lo que hay al otro lado de la pared. Aurelio, sí. Sí. Universidad Unan de México. Sí. Lo que se llama visión extraocular, lo descubrieron en Rusia, pero casi a la par lo descubrieron en la UNAM de México, y lo estudiaron bastante, y ahora lo están poniendo en práctica en muchas partes del mundo. Ver con los ojos completamente cubiertos, visión extraocular, eso lo hace el cerebro. Entonces, imagina el poder que tiene. Conocí a una señora, se llamaba, se llamaba María Pulito. No, y Pachita. Pachita, la curandera de México, fue famosa por muchas cosas. María Pulito era, era muy famosa, era, tenía muy buenos, muchos conocidos, y ella, tuve contacto con ella, María Pulito. Busquen en internet Pachita. Ok. Para que vean los estudios que hicieron en la Universidad Unan con Pachita. Sí, sí. Bueno, punto siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Dolores, dolores musculares. ¿Qué estaré somatizando? Mi, mi espalda, se me han, me he tenido lesiones desde la parte de arriba del cuello, ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Lo último fue, fueron mis caderas que se me abrieron, y permanecí semanas sin poder caminar. Muy doloroso. Este, tengo un problema que no, no, no tengo la sensación de la sed, y me deshidrato. Me gusta mucho la pintura, la escultura. Me atrae mucho, 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 mucho las civilizaciones antiguas. Este, desde muy chiquito, me apasionaba lo de Egipto, y yo creía que lo conocía. Y es posible que sí, posible que sí, porque tú eres espíritu. En los, en los mayos también, siempre, siempre, siempre me ha traído mucho eso. ¿Y ya fue a Palenque a conocer la tumba de Pacal? No me dejaron entrar. A mí sí me dejaron entrar. Está cerrada para los turistas, porque un joven gringo le dio por hacer grafiti allá adentro. Sí. Y la cerraron para los turistas. Así es. A mí me dieron permiso y me dejaron entrar hasta adentro, con un guía. Entonces, a mí, yo estuve en Yucatán, en Chichén Itza, y créanme que eso me volvía loco ahí. Claro. ¿Y estuvo en Tulum? También. Ah, bueno. También en Tulum. Yo también he estado por todo eso. Y, no sé, a mí me sentía a gusto. No sé qué se deba. Pero vamos a ver qué raíces tienes por allá. A lo mejor estuviste jugando el juego en la pelota y ganaste. Y al que ganaba, usted sabe que lo... Ahí, en la piedra, en los sacrificios. Sí. Así es. Este... Hay ocasiones que, no sé... No sé si son... No creo. Yo no creo en las sensaciones de muertos. Pero a veces vienen a visitarme. Siento presencia de seres. ¿Y estuviste en los cenotes o no? Sí. ¿Estuviste en Bacalar? Sí, Bacalar. Varios. Son nombres que ya ahorita no me acuerdo. Son muy burro para los nombres. No... No... No se me graban los nombres, ni números, nada. O sea, no me gusta guardar... Mucha información. Información de números, nombres, nada. Ah, pero el color de las aguas del cenote, sí. Que cambia de color según las algas. Me apasiona mucho cuando veo pinturas rupestres. Este... Me... Me gusta... Verlas. ¿Has estado en las cuevas? ¿Qué hay cerca de dónde será? Pues, uno de la Ciudad de México va en carro. En auto. Va a unas cuevas inmensas que hay que se me olvida de momento cómo llaman. No, es... Mire, yo... México es muy grande. Sí. Y yo vivo en una ciudad donde estamos lejos de todo. Estamos... Es la frontera de Estados Unidos con México. La frontera más grande de... De México y Estados Unidos. Pero estamos retirados de todo. Sí. La parte más cerquita de aquí está a dos horas y media. Una hora y media. Una hora está el pueblo más cerca. Y desafortunadamente, yo no sé por qué México optó por esa filosofía de centralizar el aeropuerto. Todo tiene que girar alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México. En vez de haber hecho rutas alternas con el aeropuerto en todas partes para poder ir. No. Si uno va a ir de cualquier parte a cualquier parte antes. Hace poquito tenía que pasar por Ciudad de México. Sí, imagínese para ir a la Ciudad de Torrión. Tiene uno que ir a la Ciudad de México y regresarse a... Pero no tiene sentido, no tiene... Sí, así es. Sí, yo no sé por qué no. ¿Por qué hicieron eso? Así es. Bueno, sentía presencia de seres. ¿Qué más? En una ocasión tuve una, no sé si sería visión o qué, pero me dieron un mensaje para entregarlo a familiares míos. De gente que falleció. Les dije, se los platiqué y no me creyeron. Siempre me ha llamado la atención las cosas de ovnis, de los extraterrestres. Estaba yo muy chico y recuerdo que mi abuela paterna me curó de que de susto. Porque había tenido yo pesadillas. Y les decía yo de unos seres que me agarraron, sacaron de la cama y me pusieron en la mesa. Y pues nadie me creía. Entonces yo después, cuando empecé a ver fotografías de seres, yo decía que los había visto. Y pues todos se burlan de mí, nadie me cree. Todos no. A usted no le costa que todos. Puede que tres o cuatro. Pero es que todos son 3215. ¿Cómo 3215 se van a burlar de usted? Está bien que exagere, pero que usted se crea la exagración. Bueno, al menos todos los que les platico ahora se ríen de mí y piensan que está loco. No, todos no. Basta con que haya una excepción. Y ya lo que usted dijo no tiene validez. Ahora le cual es la excepción. ¿Yo? Usted me lo está diciendo a mí y yo no me estoy burlando. Bueno, pues hasta ahorita nomás usted no. Ah, bueno. Siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría cambiar un sentimiento que tengo con mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, pero uno de ellos me lo diagnosticaron, hace poco me lo diagnosticaron de esquizofrenia. Él estaba cursando la universidad y a raíz de un evento que en una fiesta le dieron le dieron droga y se me fue. Y ya no he vuelto. ¿Cómo se llama? Ulises Martínez. Ahí en México tengo yo colegas que lo pueden atender. Y muy buenos. Pues me paso los contactos para llevarlo. Si voy a pensar quién. A ver. Lo puede atender también por internet. Médico. Bueno, yo te paso los datos al WhatsApp. Es médico y hace hipnosis. Y puedes hablar con él. Es muy amable, muy. Le cuentas el caso de tu hijo. A ver, mi amigo Rubén, ¿qué te dice? Muy bien. Y si Rubén no, Rubén nos dice cuál otro de los colegas hay en México. Ok. Espero que no me quede muy lejos de aquí. Punto siguiente. También me gustaría, bueno, no, así como no cambiarlo porque me siento a gusto. No me gusta ser ostentoso. Mi forma de vestir no es así que, digamos, ni de gala. Y Steve Jobs, uno de los hombres más ricos, el fundador de Apple. O Apple. ¿Cómo vestía? Una camiseta así como azul, unos jeans, unos blue jeans. ¿Y ese era Steve Jobs? Pues sí. ¿Cómo usted se sienta bien? Y pues nomás quitarme ese sentimiento de culpa de que no me he visto bien. Nada más. Ah, no, no. ¿Y por qué? Es que hay que vestirse bien. ¿Cómo se vestía Gandhi? Semejante ser, semejante hombre. ¿No se vestía con una túnica? Con la gapos. Y cómo se visten, estos de la realeza inglesa, ahí en Gales, en Escocia, no se visten con faldita de cuadros. Y eso es vestirse muy bien, ponerse una falda de cuadros. Y es hombre. Pues eso es una cosa que siempre... Eso es cultural, eso es como usted que se sienta bien. A mí me lo, mis parejas siempre me dicen, hey, no va contigo, pero es que yo me siento a gusto. Exacto. Exacto, exacto. ¿Usted le decía a sus parejas cómo me tenían que vestir? No, nunca. Ah, bueno, entonces. No soy celoso, no soy nada de... Ah, bueno. Sí, bueno. Usted se viste como usted se siente bien. Vuelvo al mismo caso. Toque para usted. ¿Verdad que tiene que ver con lo mismo? Usted buscando aprobación. Sí. Busco aprobación de los demás. No, hoy va a tocar para usted. Tiene que aprovechar los 33 años que le faltan. ¿Cuántos? Le mandé ahorita. Ok. Mejor dicho, mientras yo tomo café, escuche ese video. Bueno, ¿qué más vamos a grabar hoy? A cambiar. Tengo un sentimiento, tengo un sentimiento de culpa de no haber podido hablar con un familiar mío antes de que falleciera. Bueno, no falleció, lo fallecieron. Listo. ¿Quiénes han sido los que han muerto? ¿Cómo llamas ese familiar? Jorge Chávez. ¿Jorge? Jorge Chávez. ¿Era primo? Era tío. Tío Jorge. Chávez. Y hasta ahorita no sé dónde está él. No me quedó ni nada. Listo. Lo mataron. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Mi abuelita, Amelia. ¿Mamá de quién? De mi mamá. Listo. ¿Quién más? Mi abuelita... Mi abuelita... Mi abuelita escolástica. ¿Mi abuelita escolástica? Mi abuelita escolástica. Listo. Ya. ¿Algo más? Es que se cortó la señal. Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Pero puedes aprovechar para ver el video. ¿Algo más vas a cambiar? Nada. Pues... La relación con mi papá. Nada. También... Este... Tengo el... Que no estuve cuando él falleció. Nada. No estuve... Aunque él me dijo que... Que estaba bien. No estaba bien. Y no estuve yo aquí. Listo. ¿Y dónde falleció él? ¿En qué ciudad? Aquí en Ciudad Juárez. También la cuestión es de que quisiera arreglar mi asunto de... De que soy... Como dice... No me gusta... Andar recogiendo... En mi casa. Hacer limpieza en mi casa. Quisiera ponerle más atención a limpiar... Los... Los... El... El desorden que hago en... Quiero ser más ordenado en la casa. Con la herramienta que... Que guardo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa para que mires el video. Ok. Y yo aprovecho y tomo café. Entonces hago pausa. Muy bien. Así... Así... Seis años. Yo no usaba lentes. Y de repente empecé a perder la vista. Empecé a perder la vista. Empecé a perder la vista. Oh, no diga eso. Espere que lo va a regañar. Empecé a perder la vista. Usted no sabe la fuerza de las palabras. A nivel del cerebro. Y usted no ha perdido la vista. Usted ha disminuido visión. Ha disminuido visión. Tiene razón. Eso. Pero... Es bien molesto porque nunca había usado lentes. Claro. Yo también antes de usar lentes tampoco usaba lentes. Y pregúntele a todas las personas que usan lentes en la calle. Pregúntele. Y dígale. Oiga, señor. Señora. Usted antes de usar lentes usaba lentes. Y va a ver que todos le responden. No, señor. Yo antes de usar lentes no usaba lentes. ¿Es algo que no puedo acostumbrar? No, pues se va a tener que acostumbrar. Porque eso viene con los años. Y va siendo colección de lentes. Usted no se imagina cuántas lentes tengo yo. Tengo por todas partes. Mire. Aquí, vea. Las que tengo puestas. Y mire aquí hay otras. Y por ahí tengo más. Y no solo lentes. Lupas. Vea. Ajá. Lupas en todos los tamaños y formas. Mire otra. Mira otra. Ajá. No, no, no. Usted tiene que irse acostumbrando. Es que los años no vienen solos. No, pero que no vengan con deficiencia. No, pues vienen, vea. Míreme a mí. Audífonos para poderlo escuchar, mire. Si me los quito ya, me queda difícil escucharlo, vea. Dos a falta de uno, mire. Vea. Audífonos para sordo. Porque he perdido audición. Yo nomás tengo nomás uno en uno. No, yo ya sé por los dos. El bastón todavía no. Pero si el día de mañana me toca bastón, lo va a tener que usar. No, yo no quiero usar bastón. No, pues eso es lo que le mande a usted al universo. El pez, por mucho que diga, yo no quiero estar pegado de un anzuelo y un cordel. Y si ya está pegado el anzuelo y un cordel, puede chapalear, puede irse para los lados del bote. Pero tarde o temprano lo sacan al bote. Ojalá a mí no. No, usted se va a quedar aquí, quedar. No, usted se va dentro de 33 años. Aquí no se queda nadie. Bueno, vamos a comenzar, más bien. Ok. Entonces, ponte cómodo. ¿Y qué tengo que hacer? No, simplemente estar cómodo, sentado, de pie o tumbado, como se sienta cómodo. Ahí está bien. Sí. Yo voy a ajustar aquí la imagen mía un momento. Bueno, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Recuérdalo. Siéntelo. Si eras niño o grande. Triste o enojado. Con miedo o tu papá. Emocionalo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que recuerdas, imaginas o emocionas. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Si estaba solo o con alguien. Vivencialo. Cinco. Siete años. ¿Y qué está sucediendo? Hay un velorio. Un velorio. Hay un velorio. Es un... Es un... Un... Un tío. Es mi tío. Hay mucha gente reunida en la casa. Hay mucha gente reunida en la casa. Yo estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. El tío Jorge no murió. El tío Jorge no murió. Lo que murió fue el cuerpo que el tío Jorge tenía. No. No es mi tío Jorge. ¿Es el tío qué? Es un hermano de mi mamá. ¿Qué? Mi tío abuelo. Eh, mi tío, sí. Mi tío, ¿cómo se llama? Ernesto. Pues el tío Ernesto no murió. Lo que murió fue el cuerpo que el tío Ernesto tenía. Él tenía brazo, pero no era pierna. Él tenía oreja, pero no era nariz. Él es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. Yo te diré cuándo me respondes con la boca. Con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Llegaron las respuestas a tu mente? Sí. Perfecto. Así es como el tío Ernesto te va a platicar en tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Apac Seitenec. ¿Tienes hijos? Dans lo abierto. ¡Tienes hijos! ¡Tienes hijos! ¡Ah! ¡Ah! muy bien listo, ahora volvemos a probar la comunicación vamos mientras tanto a un momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo triste o enojado con miedo o con culpa si era de día o de noche si estaba solo o con alguien ¿qué estaba sucediendo? ¿qué está sucediendo? estoy triste otra vez ¿estoy triste? ¿por qué estás triste? me acaba de hablar mi mamá ¿me acaba de hablar mi mamá? de que levantaron a mi tío y yo estoy esperando la llamada de él ¿al tío Jorge? sí pues ya sabes cómo es la comunicación con el tío Jorge espiritual, mente intuitiva, mente telepática, mente saludalo saludalo lo veo muy lejos ajá pregúntale que si está en la luz o en la oscuridad no me contesta no me contesta pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo no pues por eso no puede estar en la luz no ha perdonado ayúdalo tú explícale que lo que mataron fue un cuerpo huesos piel grasa explícale que él no es eso que él es espíritu que él es chispa de luz que trascienda que perdone siente culpa también tú eras amigo de los sicarios y les diste la dirección donde estaba tu tío no entonces ¿cuál culpa? él tiene culpa ah bueno dile que se perdone que él es humano que no hay humanos perfectos que ni siquiera Dios es perfecto dile que se perdone él mismo también y que perdone a esos ignorantes que creyendo que matando su cuerpo lo mataban a él ayúdalo a trascender y mientras tanto yo le voy a hacer una pregunta a Jorge Jorge ¿tu sobrino Obed es inteligente o tonto? entonces dígaselo dígalo que a su sobrino le va a gustar escuchar que es inteligente dígaselo ¿qué otras cualidades tiene tu sobrino además de ser muy inteligente? me gusta me gusta dar entonces también dígaselo porque necesitamos subirle la autoestima a su sobrino dígale todo lo campeón que él ha sido lo luchador lo inteligente y tiene buenos sentimientos a veces pues dígaselo a veces las veces que no regáñelo las veces que sí pues dígale cosas bonitas motíbelo ¿qué consejo le das hoy a tu sobrino? tú que lo conoces más que yo tú que lo viste nacer en parte crecer que lleva tus genes por ese cuerpo ¿qué consejo le das hoy a Obed? que se gana échale ganas no dejes que te caiga el muerto pues díselo eso que me estás diciendo a mí le eche ganas de que a cabo el no ya está asegurado que vaya por el por el si se puede eso dile a tu sobrino todo lo que le habías querido decir hay una cosa Jorge tu sobrino yo noté que espera mucho la aprobación de los demás eso viene desde que tu sobrino era niño no pues hay que retirarle eso para que él disfrute los 33 años que le faltan que él no espere aprobación de nadie que él disfrute lo que le hace él él sabe pues no lo pone en práctica Jorge él puede que sepa mucha teoría pero si no la pone en práctica se perdió esa teoría yo voy a leer lo que escribí con tu sobrino a ver qué le aconsejas vivo solo ahora estoy separado de mi última pareja por cuestión de trabajo ¿qué le aconsejas ahí? que deje el trabajo si tu trabajo perjudica tu relación de pareja deja tu trabajo pues grábale eso en su mente y en su corazón él es inteligente él puede conseguir trabajo en otro sitio con lo que sabía ser es ingeniero cuántas personas ni siquiera son obreros y tu sobrino es ingeniero cuántas personas no saben ni siquiera lo que es un circuito y tu sobrino sabe de paralelos de series de ley de Kirchhoff de ley de Ohm sabe muchas cosas pero pero que las ponga en práctica tiene un montón de herramientas se volvió coleccionista de herramientas entonces ¿de qué sirve una herramienta si no se utiliza? ¿de estorbo? mi abuelo decía herramienta que no utiliza herramienta que estorba si tu sobrino es muy inteligente yo no lo niego pero que ponga a funcionar esa inteligencia que salve su relación de pareja primero y luego ya vamos a lo del trabajo pero hay un orden de prioridad en las cosas primero la familia primero él entonces vamos al segundo punto Jorge iniciaba las cosas con mucho empuje y luego iba perdiendo interés y me iba poniendo lento lento cuando veía que los demás no me adulaban cuando veía que los demás no aprobaban lo que yo hacía no hay que cambiarles a tu sobrino el acaso es una cometa que tiene que estar pendiente del viento para poder elevarse el viento aquí es la adulación las opiniones de los demás si eso está muy bien para una veleta una veleta gira con el viento gira para el norte gira para el sur para el oeste porque es una veleta y no tiene posición propia no tu sobrino no es veleta él es brújula y los líderes son brújula no son veleta los líderes le marcan un norte a su vida y para allá se dirigen soplen los vientos que soplen opinen lo que opinen los electores no no tu sobrino es brújula y la brújula no está pendiente de los vientos de las opiniones tu sobrino nació para líder para campeón entonces cámbiale el chip a tu sobrino cuando le has cambiado no tiene bien pegado claro es que como hacía rato no funcionaba como brújula se estaba hasta oxidando pegado no no mientras yo tomo café despégalo porque si él sigue viviendo esos 33 años como ya vivió en los 57 entonces donde está el cambio hay que despegar hoy a tu sobrino está bien pegado el jamón pues échele jabón o échele aceite échele removedor de óxido pero despéguelo listo entonces ahora sí coloca el chip nuevo sé feliz tú tú no espera ser feliz a los demás disfruta tú no esperes hacer disfrutar a los demás listo punto siguiente Jorge a tu sobrino hace 20 años le dijeron le diagnosticaron que iba a sufrir mareos que iba a sufrir desviaciones en el equilibrio y lógico como él ya tenía ese diagnóstico tengo síndrome de Menier entonces empezó a comportarse como Menier se meneaba para acá se meneaba para allá lógico se marea entonces ¿qué hacemos ahí Jorge? le retiras esa etiqueta tan bonita que le pusieron síndrome de Menier a lo mejor hasta francés le aplicas el bálsamo mágico sanador me lo pone bien difícil está muy pues hágale usted hace mucho rato no le hacía regalos buenos a su sobrino pues hoy debute despegue lo que haya que despegar armonice lo que haya que armonizar limpia lo que haya que limpiar ajusta lo que haya que ajustar es que hace muchos años no le hacía mantenimiento preventivo a tu sobrino hasta una máquina necesita mantenimiento y ahora imagínate esa máquina de tu sobrino 57 años funcionando sin mantenimiento antes es muy buena no no hazle mantenimiento que ese esqueleto quede mejor que el de la catrina y échale unas gotas ópticas en ese oído para desinflamarlo aplícale el bálsamo mágico que tu sobrino quede más embalsamado que sobrino egipcio no hay de eso mueve lo que haya que mover retira lo que haya que retirar limpia lo que haya que limpiar pero que esos oídos de tu sobrino queden como nuevos que son originales los chinos y hacen muchos oídos hasta de todos los colores pero son imitación en cambio los de tus sobrinos son originales como no va a ser mejor reparar los originales que ponerle un par de oídos chinos ¿cómo vas Jorge? ¿qué? maravilloso super eso es lo que necesitábamos está bien ahora vamos al punto siguiente tenía dolores musculares a veces en el cuello a veces en la espalda bajó hasta la cadera ¿qué estaba somatizando tu sobrino que tenía esos dolores caminantes? el estrés el estrés yo no sé que le vieron de bonita al tal tres habían dos números más bonitos como el cinco cinco en las manos cinco en los pies cinco continentes en el planeta cinco vocales en el alfabeto cinco dedos en las manos y en los pies cinco letras la palabra éxito ganar por donde uno busque está el cinco yo no sé que le vieron de bonito al tal tres se volvió tan común eso tengo estrés tres entonces ¿qué hacemos con el numerito? se lo retiras ya lo cambias por un cinco es que todo lo importante tiene cinco vista cinco letras oídos cinco letras nariz cinco letras por donde uno busca hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría el cinco está por todas partes pero a lo mejor tu sobrino quiso entrar en la moda el tres y vea lo tiene como un garabazo ya lo tiene todo torcido ese tres claro es que si no mira el tres es así como torcido eso es que es el eso y su cupón se preocupa por todo no no a ese preocupón quítale eso como le parece bien inteligente todo un ingeniero y preocupó ni con el tres no 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 quítale eso sin que él se dé cuenta preocupón sufriendo antes de que las cosas ocurran preocuparse sufrir antes de eso es mal negocio sufre por una cosa que no ha sucedido y no sabemos si va a suceder pero supongamos que sí sucede o sea que ya sufre doble mal negocio no retírale eso a tu sobrino aunque él no quiera retíraselo y ahora Jorge observa si le puedes restaurar nuevamente el sentido de la sed o la sensación de la sed activasela potenciasela otra vez allá en los circuitos neuronales observa que circuito se apagó y lo vuelves a encender es que son circuitos son redes neuronales enciende lo que haya que encender y activale otra vez la sensación del gusto de la sed listo listo muchas cosas que tengo que arreglar y que afán tienes Jorge tú estás en la luz yo estoy aquí tu sobrino ahora no tiene afán y yo tengo aquí un café para tomar me lo tomo despacio mientras tú le restauras todos los circuitos que haya que armonizar conectan lo que haya que conectar barres toda la basura emocional que haya que barrer pero lo importante es que tu sobrino quede como nuevo hágale 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 que usted nos ayuda con eso y yo tomo cafecito y tu sobrino queda feliz todos ganamos es que hacía mucho tiempo tu sobrino no tenía un mantenimiento preventivo general cómo está quedando así que digamos muy muy bien todavía no no hay afán no hay afán Jorge hágale despacio que quede bien que viene muy jodido claro es que se va a coger mucha ventaja a tu sobrino hay que hacerle cambio de latas y de pintura a esa carrocería ajustar motor lubricar bielas cambiar bujías limpiar contactos eléctricos no, no hágale mantenimiento total completo cambiar el aceite dieléctrico al transformador más o menos no, no, no como que más o menos no, quítale el menos déjelo más que afán hay no, ya le puso lo más quítale lo menos que estamos las pavias chica momia ah, no, no lo importante es que quede bueno Jorge no hay afán ahí está ya bueno entonces ahora sí vamos al punto siguiente Jorge los dolores ya quedaron retirados le aplicaste le aplicaste ese bálsamo mágico anestesio por todas partes va a andar un poco dolorido un rato ah no pero aplíquese ese bálsamo hay bálsamo suficiente anestesiéalo por todas partes punto siguiente tu sobrino quiere ir a hacer un tour al pasado por las civilizaciones antiguas y quiere saber qué relación tuvo con los mayas y los egipcios así pues que Jorge dale gusto a tu sobrino lleva a las oídas pasadas qué bueno que ha tenido alguna relación con Moctezuma cómo vas será una época antigua o vieja si era de día o de noche si era un campo abierto o un lugar cerrado es un lugar cerrado es un lugar cerrado y cómo es el lugar no sé está muy oscuro está muy oscuro ahí ahí hace frío o calor mucho calor allí sientes allí sientes que eres hombre o mujer hombre joven o viejo 30 años 30 años ya que te dedicas tallo piedra tallo piedra tallo piedra no eres esclavo no eres obrero no ya eres oficial tiene el mando hay gente que le digo qué hacer yo dirijo yo dirijo gente ¿y los tratas bien? sí ¿y cómo estás vestido en ese momento? ¿no? estoy casi desnudo estoy casi desnudo hace mucho calor estamos esperando que que venga la luz estamos esperando que venga una luz para empezar a trabajar hay varios hay varios personas conmigo nos dan nos dan lo que tenemos que hacer es que lo que es que es que ¿Y qué es lo que van a construir? Es algo pequeño. No sé qué va a ser, va a ser muy grande. Vamos a construir algo muy grande. ¿Y con qué cortan ustedes esas piedras? Un precio de herramienta que no es de aquí. Cortamos las piedras con una herramienta que no es de aquí. Se les pone uno en la mano y... ...y talla la piedra. Lo que uno piensa... ...lo dibuja. Se le pone uno en la mano y... ...y los dibujos que nos dan... ...los pensamos y el aparato los hace. ¿Y con qué levantan esas piedras? No, no se levantan, ya están. Yo no... ...yo no sé cómo las pusieron aquí. Ya cuando tú llegaste ya había parte construida. Sí. Y tú hablabas ahora de que estaban esperando la llegada de una luz. ¿Nos puedes hablar de eso? Si en esa luz o en ese aparato vienen seres, ¿y cómo son? No, no, seres altos. Seres altos. ¿Ellos tienen alguna manera de vestir? ¿Como túnicas? ¿Como túnicas? ¿Como túnicas? ¿Como túnicas? ¿Alguna vez has estado cerca alguno de ellos? Sí. ¿Y cómo los tratan ellos a ustedes? Amables. ¿Y el diálogo es vocal o es de otra forma? A veces son señas y no mueven ellas la boca. No entiendo cómo nos escuchamos. Te amo. Las enseñas. No mueven la boca, pero la escuchamos. Listo. Cuando hablaste de boca, ¿la figura física de ellos es parecida a la de ustedes? Sí. Pero son más flacos. Son flacos. Son flacos. No. Siempre cargan una maleta. Siempre cargan una maleta. Ajá. ¿Y de qué les hablan ellos a ustedes? Quieren oro. Buscan un metal. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué usan ellos ese metal? No sé. No sé. Nada más sé que lo recogen y lo llevan. Lo llevan lejos. Cuando ellos se lo llevan, ¿utilizan algún tipo de vehículo o nave? No sé. No sé. No sé. ¿Qué forma tiene? No sé. No sé. A veces son largos. A veces parados. No sé. No sé. No sé. largas, y otras son muy chiquitas, como bolas, y otras son puertas que pasan de un lado a otro, se desaparecen, listo, ellos les avisan cuando van a llegar, si, más o menos, cuánto tiempo duran ellos con ustedes en cada viaje, un día, dos días, tres días, un mes, un ratito, sabes si alguno de ustedes ha viajado en algún momento en la nave de ellos, se ve bonito de arriba, se ve bonito de arriba, ¿se siente algún sonido cuando uno está en la nave? No. La luz, si es que la nave tiene luz, ¿cómo es? Todo es ventana. Se ha limpiado por todos lados, parece que lo andamos flotando. ¿Qué color tienen ellos en la piel? Está rara, como pálidos. Ojos negros, saltones, boca chiquita, tres dedos, largos, tres, cuatro dedos, son cuatro dedos. ¿Sabes si utilizan algún tipo de guantes? Nunca los he visto. ¿Algún tipo de calzado? No. Nada más túnica. Cuando alguno de ustedes tuvo algún accidente o se enfermó, ¿ellos les ayudaron de alguna manera a sanar? Sí. ¿Nos explicas cómo? Se materializan las heridas, les quitan con luz, les quitan un dolor. Los dejan un rato. Hay unos que se salvan o no. Hubo un accidente hace poco. ¿Han visto? Ajá. Se derritió una parte donde estaban trabajando. usaron mal la herramienta. Se fundieron. Se fundieron la piedra. Se derritió la piedra. ¿Y se sentía calor o no? Mucho. Muchos murieron. ¿Y qué fue lo que se derritió? No. Como un túnel. Una vez se derritió como un túnel, por accidente. Unas escaleras, unas... Me tocó ver unas... partes que todavía estaban calientes, donde caminaba la gente. de un error. De un error. De un... hallador. ¿Y ellos ayudaron de alguna manera a los heridos? No El que estaba a cargo falleció ¿Y era de ustedes o era de ellos? De ellos Uno de ellos falleció ¿Sabes qué hicieron con su cuerpo? No ¿Y cómo te llamaba hasta allí? Estoy asustado Repite tu nombre para que quede grabado Pronúncialo Listo Te llamabas Sirio ¿Nos puedes hablar un poco en tu idioma para que quede grabado y yo tener la curiosidad calmada de saber cómo es? Gracias 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 y o hulián Continúa que vas bien Hace mucho calor ¿Y tu salud es buena? Sí ¿Y eres casado o vives solo? Solo ¿Y cuál es el alimento que más te gusta? Como sandía Como sandía Pero no es sandía Pero no es sandía No Me da fuerza Muy dulce Me da fuerza Irio ¿Crees en algún ser superior, en algún dios? No ¿Qué es para ti la vida, Irio? Vida ¿Qué es servir? La vida es servir ¿Y qué es para ti la muerte? La Natural La muerte es natural Irio, ¿tú tienes algún don? No sé ¿Qué es eso? Como algún poder especial Que otras personas no tienen Lo más que me llevan Lo más que me llevan ¿Qué viajo? Tú viajas Cuando dices viajas ¿Es en lo físico O en lo intangible? Sí No siento que estoy en lo oscuro Ya A veces me llevan a otras partes A veces me llevan a otras partes ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? Tarde o temprano Van a volver Tarde o temprano van a volver Estos seres siempre han estado con nosotros Tienen muchos años Listo Irio Ahora te voy a pedir que hagas un examen A mi amigo Obed A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar Una introspección ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? ¿Qué consejo le harías hoy a la humanidad, Irio? en contraste en contraste en contraste y ya ya bueno considera entonces que voy a estar ya listo preparado para regresar y comenzar a disfrutar esos 33 años que le faltan listo entonces aquí hay dos opciones una lo despierto yo o dos lo despiertas tú bien feliz bien contento lleno de happiness por todo el body bien alegre bien optimista lleno de confianza que decides lo despiertas tú sí o sí decide él decide ¿lo hago yo? ¿o lo haces tú? bueno entonces me despido yo voy a proceder a regresar a Obed la par del universo te acompañe siempre Obed prepárate Obed prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de montañas, mar, aire libre que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy feliz muy optimista lleno de alegría, lleno de motivación y de organización al llegar a cinco uno te sientes libre te sientes ligero como el primero dos sigue regresando tres preparado cuatro cinco despierta ¡Tiene dos tres tres siete Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.